Bien, como decía, ayer aproximadamente 19.30 se da alarma general, donde nos avisan de un incendio en una casa de familia en Cochabamba, el 600. Al arribo de las unidades del lugar nos encontramos con que salía mucho humo de las ventanas y de la puerta principal de la casa. Y al entrar nos encontramos que en una de las habitaciones había un colchón prendido fuego, que se había quemado en su totalidad, lo cual había hecho que tomaran partes de la dependencia también. Se pudo apagar rápidamente, pero bueno, había mucho humo en el recinto y mucha temperatura, que era lo que dificultaba la tarea. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando aproximadamente en el lugar? No, se trabajó aproximadamente una media hora. No fue mucho lo de trabajo en sí, más que nada lo que nos lleva un poco de tiempo siempre es enfriar y hacer escombramiento o remoción de las cosas quemadas y tratar de dejar o poder visualizar que todo quede en orden y no provoque ni futuros incendios ni futuros problemas. Por último, los dueños del lugar no sufrieron ningún tipo de inconveniente con respecto a la salud, ¿no? No, cuando nosotros llegamos en un primer momento había uno de sus moradores tratando de apagar con una pequeña manguera, obviamente que se le hacía imposible por el humo que había en la habitación, pero no hubo ni que trasladarse hacia el hospital ni nada por el estilo.